Vamos a pasar al día sábado, un siestro vial, en este caso en la ruta 22 al kilómetro 1296, estas son horas de la noche, allí personal de tránsito es avisado de un siestro vial, en este caso sería de un único protagonista. Cuando llegan al kilómetro 1296, ubican una camioneta Chevrolet de spin, la cual estaba en estado de abandono y denotaba signos de haber sufrido un siestro vial, en este caso un autovuelco. Tratando de ubicarse el propietario, lo cual no fue así. También se dio aviso a los diversos nosocomios, para ver si había ingresado alguna persona herida, en forma particular o llevado por alguna ambulancia, lo cual tampoco fue positivo. Así que por lo que se luce del lugar, derrapó y bueno, se produjo el siestro vial. Posteriormente al otro día, en este caso al día domingo, en horas de mediodía, se hizo presente el propietario, quien presentó la documentación y bueno, refirió que había sufrido el siestro vial y justo una persona lo auxilió y lo llevó de vuelta hacia la localidad de Cutralcó, donde es Oriundo, para posteriormente ir a retirar su vehículo.